Cuando el Mesías viene, Roma no será nada. Hasta entonces. Y hubo muchas escenas en la película que me dejaron como que los ojos a guau y de verdad que a mí por lo menos me gustó muchísimo la película, yo la recomiendo y vale la pena. Nada, la película estuvo increíble y lo más que me gusta es que es una historia que todos conocemos, pero la manera en que la película la lleva te hace vivirla un poco más profundo. Y me encantó, me encantó el hecho de que ahora las personas que quizás no están dentro de la iglesia o que quizás están un poquito más lejitos, con la película puedan acercarse más a Jesús. Definitivamente la película confronta con la realidad de que aún teniendo evidencia de que Cristo es una realidad, cuesta trabajo creer. A algunos les va a costar trabajo creer. Creo que la película es excelente para gente a nivel de la familia, pero particularmente para aquella gente que tiene dificultad con creer en Jesús, dificultad con ver la realidad de Jesús y la experiencia, cómo Jesús puede cambiar su vida. Fue una película muy bien lograda, una película que demuestra el gran amor de Jesús por nosotros, por cada uno de nosotros. Una película excelente y una calidad increíble. Me gustó mucho porque nos hace ver esa primera comunidad de discípulos, de cristianos y cómo este romano anhelaba el querer tener eso que ellos tenían. Así que nosotros tenemos que lograr que la gente que está fuera de la iglesia vea qué hay dentro de la iglesia, que les llame la atención, así como le llamaba a ese romano a esa primera comunidad. De verdad que me impactó, eso fue lo más que me impactó. Después del amor de Jesús, la vida no vuelve a ser la misma. Me pareció espectacular la película, sobre todo el final le da unas herramientas para trabajar esta Semana Santa, ante tanta necesidad, ante tanta incredulidad. Tenemos motivos de más para seguir presentando a Cristo y el final de la película realmente es bien impactante para nosotros los cristianos. Una excelente película donde nos lleva a reflexionar y donde una vez más reafirma que cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo y lo reconocemos como nuestro Salvador, jamás nuestra vida va a ser igual. Pero no le cuente, no le cuente. No, calladitas me veo, nena, tienen que venir la vez, de verdad que sí, Dios les bendiga. Estas son las buenas nuevas.